A la segunda sesión más vergonzosa en esta historia, la primera había sido cuando liquidaron, fundieron el Banco de Desarrollo y hoy este avasallamiento y avance que realizó el oficialismo como mandatario de Gerardo Morales en contra de todos los trabajadores venimos de saludar a los trabajadores del banco y realmente parte el alma ver esas 120 familias entre lágrimas y no siendo ser respetados sus derechos. Acá lo que hay que preguntar es cuál es el real objetivo de esta ley que se aprobó del retiro voluntario, qué es lo que quieren tapar realmente, cuáles son las responsabilidades penales que quieren evitar no solamente para el directorio sino también para el gobernador como sujeto solidario, como gobernador de la provincia. Repito, ¿se puede hacer algo contra lo que se acaba de aprobar ahora? Y lamentablemente tendrán que recurrir a la justicia los trabajadores a través de la bancaria. Sabemos que por parte de la bancaria nacional, a través del diputado Palazzo, se querían hacer gestiones para recuperar el banco se dice, vos adentros, que en 30 días se podría estar recuperando el banco pero yo creo que eso es una mentira por parte del oficialismo, no lo hicieron en todos estos años mucho menos lo podrían hacer en 30 días o en su defecto habría que preguntarse por qué no lo hicieron o cuál era realmente lo conveniente. Yo creo que los trabajadores van a seguir en pie de lucha, por lo que estuve viendo van a seguir reclamando sus derechos legítimos y allí vamos a estar para apoyarlo y creo que merecen toda la solidaridad del pueblo jujeño porque están atacando 120 familias, repito, que lo están dejando prácticamente en la calle.